Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del ravelín. Con la presentación, la ceremonia del llamado Pacto de Mayo, Milley renovó un ejercicio habitual en el neoliberalismo, que es presentar opciones políticas como cuestiones meramente técnicas, como verdades científicas indiscutibles, llega a decir como evidencias matemáticas. Esto es evidentemente falso, empezando por la elección de los temas que componen el llamado Pacto de Mayo. Porque tomó un decálogo, como los diez mandamientos, como los diez temas del consenso de Washington. Pero hay temas ausentes. O sea, ya hay ahí una elección. Por ejemplo, no habla de justicia social. Está ausente la independencia nacional. No se llama a los gobernadores a firmar un compromiso en términos de la defensa de la independencia. El 9 de julio. No se habla de los derechos humanos, tampoco del medio ambiente. Hay un silencio total sobre temas de infraestructura, de industria, de ciencia y tecnología. Todos temas que son centrales en el debate mundial del día de hoy. Y esto se omite, no como resultado de una demostración matemática, de una evidencia científica. Todo eso se omite por una cuestión ideológica, por los intereses que está pretendiendo defender Milley, el pacto que está planteado. Hay ideología, hay intereses de los grupos económicos, locales y extranjeros que representa Milley. Tenemos entonces todo un primer grupo de temas ausentes en este pacto. Después tenemos temas que en sí pueden ser relevantes, pero que están mal planteados. Uno es el de las materias primas. Se dice en este decálogo que las provincias tienen que facilitar la explotación de las materias primas. Y que no hay que restringirse dentro de esa explotación por consideraciones de medio ambiente. Milley plantea una oposición entre la naturaleza y el ser humano. Dice que la naturaleza debe subordinarse al ser humano y no al ser humano a la naturaleza. Olvida que el ser humano es parte de la naturaleza. Y si la acción del hombre degrada el medio ambiente, el hombre se degrada a sí mismo. Y es por eso que el Estado tiene que intervenir. Tiene que fijar reglas ambientales, prohibir la contaminación, proteger al medio ambiente que es proteger a la población. Y eso no lo puede dejar en manos del mercado. El tema entonces no es si se explota o no se explota una materia prima. La cosa es cómo se explota. Por ejemplo, que una mina de cobre no tire cianuro en los ríos. Y el tema también es cómo se distribuyen los beneficios de una eventual explotación. La riqueza generada en pozos del petróleo, de gas, en las minas, en la agricultura, se va a difundir a toda la economía. Va a ser captada por la sociedad. Una parte apreciable por el propio Estado a través de impuestos, de regalías. Va a beneficiar a la industria nacional. Eso es lo que hay que discutir. No si se explota o no se explota y ya. Y lo que está proponiendo Milley a través del régimen de incentivos a las grandes inversiones es que en realidad se generen economías de clave. Y sin ninguna protección para el medio ambiente, por cierto. En el RIGI, este régimen, se bajan muchísimo los impuestos, se permite la exportación de la materia prima bruta, sin transformación local. Se deja que las empresas exportadoras dejen 100% de las divisas en el exterior. Se facilita la importación de insumos en vez de impulsar la producción de insumos locales. Y como dije, no hay ni una palabra sobre el medio ambiente. Entonces acá el tema es que se está entregando recursos con muy poco beneficio para el país y con potencialmente mucho daño para su población, para el medio ambiente. Otro tema que está, y que está maltratado, es el llamado protección de la propiedad privada. La propiedad privada, dice, es la primera y más básica institución de nuestra sociedad. ¿En serio? Y la familia, y la comunidad, y la nación. Y no es que estemos, por lo menos en esta instancia, discutiendo la propiedad privada, que sea el momento del comunismo. Por cierto, la propiedad privada está garantizada por la Constitución. El tema es que mi ley la coloca por encima del bien común. Rechaza toda regulación, todo sentido social de la propiedad. No se puede hacer cualquier cosa con el bien de uno sin importar cómo impacta en la sociedad, en el medio ambiente, en la humanidad, en la cultura. No puedo contaminar un terreno porque me pertenece, porque eso tiene consecuencias sobre los demás. No puedo hacerme incinerar después de muerto, junto con un Van Gogh, porque esa pintura me pertenece. Estoy destruyendo un bien de la humanidad. No puedo manejar mi empresa de una manera que afecta a mis asalariados, a la economía nacional, al bien común, simplemente porque soy el dueño de esa empresa o porque tengo mayoría de acciones. Existe algo llamado responsabilidad social de la propiedad. La propiedad privada no otorga derechos absolutos. Eso, por supuesto, para mi ley no se entiende. Hay un acápite en este decálogo sobre la educación, mencionada al parecer a pedido de los radicales, pero no se especifica que esa educación tiene que ser gratuita, universal, pública y laica. Sobre la coparticipación hay algo bastante curioso, porque se plantea terminar con un modelo extorsivo que estarían sufriendo las provincias, y que sufren las provincias. Pero los que extorsionan son ellos, es mi ley. El que dijo que así iba a ser quebrar y que a cambio de algún dinero que pueda soltar obtiene votos en el Parlamento. Otro tema es el equilibrio fiscal. Otro tema mal planteado. Es el equilibrio fiscal que se dice innegociable. Y es cierto que es un problema. Es muy difícil tener un déficit fiscal en una economía sobreendeudada. Sobreendeudada por Macri, Caputo y Sturzenegger, que están ahí. Una economía así, que no puede emitir deuda, no puede tener un déficit fiscal elevado. Pero no quiere decir esto que nunca se pueda tener ningún déficit. Porque una economía normal necesita alternar un déficit moderado durante las recesiones, seguida por el equilibrio o algún excedente durante las expansiones. Durante las expansiones es el momento de acumular reservas y dinero en fondos anticíclicos para usar durante la época de vacas flacas. Pero sobre todo, mi ley no dice lo realmente importante. ¿Cómo se consigue el equilibrio fiscal? ¿Hambreando jubilados? ¿Bajando salarios públicos? ¿Echando personal de salud? ¿Técnicos, científicos? ¿Eliminando la inversión pública? ¿Y si chocan los trenes no es mi problema? ¿Cerrando comedores populares? ¿Satelam? ¿Bases de datos genéticos? ¿La Leña 144 contra la violencia de género? ¿Discontinuando el plan conectado y la igualdad? ¿O hay que reducir el déficit fiscal cobrando más impuestos progresivos, como el de bienes personales, que este gobierno está prácticamente eliminando? ¿También se puede eliminar subsidios y beneficios fiscales para los ricos y las grandes empresas? Pero eso no, eso no lo toca, mire. Tenemos entonces temas ausentes, como la justicia social, la independencia nacional, los derechos humanos, el medio ambiente, la política industrial, todo eso que debería estructurar un programa alternativo. Tenemos luego temas que son relevantes, pero que están mal planteados. Después tenemos temas horribles que están dentro de este decano. Por ejemplo, reducir en 10 o 15 puntos el Producto Interior Bruto, del Producto Interior Bruto, el gasto público. Llevarlo a 25% del Producto Interior Bruto. Esto no es factible, salvo si se privatizan la salud y la educación pública. Entonces la gente tendrá que mandar a los chicos o los estudiantes tendrán que ir a universidades pagas. Si se privatiza la salud, bueno, habrá que pagarla. Y sí, efectivamente, se va a reducir el gasto público, puesto que el Estado dejará de pagar salarios a educadores y a personal de la salud. Pero eso no va a aliviar el bolsillo de la gente. Es posible que pague menos impuestos para solventar los salarios públicos, pero va a tener que pagar la cuota del colegio privado, de la universidad paga, la cuota de la medicina prepaga, y todo eso le va a seguir más caro que el impuesto que le dicen va a dejar de pagar. Tampoco sería posible bajar 15 puntos del producto en gasto, es enorme, es una barbaridad, en gasto público, si no se modifica el sistema previsional. Tendríamos que volver a los AFJP. No nos olvidemos, son 9 puntos del gasto público, 9 puntos del producto en gasto público que van para jubilaciones, pensiones. Entonces, habría que suprimir ese gasto, y que ese gasto pase por las asociaciones privadas, pensiones privadas. Ahora esto tiene un pequeño problema, es que el gobierno va a dejar también de percibir todas las contribuciones durante décadas, va a seguir pagando la jubilación de la gente ya jubilada. Y esto significa más déficit. Entonces, en realidad, esta pretensión de bajar 15 puntos del PBI, del gasto público, es algo muy difícil de hacer, probablemente no se va a hacer, pero en el intento van a hacer muchísimo daño porque van a recortar una cantidad de gastos necesarios para la sociedad. Y el último punto que quería destacar ahora, otro punto totalmente nefasto, es la apertura económica unilateral que está planteando el gobierno, que es el final de la política industrial. Y es paradójico porque Millet dice que lo que él propone es hacer lo que funcionó en todo el mundo. Pero el mundo está haciendo cosas muy distintas de las que él presenta como principios universales y eternos. El mundo en este momento está yendo hacia más proteccionismo, más política industrial, hacia repatriar industrias, no mandarlas hacia el exterior y sabotear a la propia industria. Yo no sé si los gobernadores que firmaron este documento son conscientes de lo que contienen. No sé si les importa. Tal vez actúen bajo el influjo del quinto mandamiento de este decálogo, que es el que menciona el modelo extorsivo de la coparticipación federal y esperen a cambio de esta firma recibir alguna migaja. Lo que sí sé es que para definir un verdadero modelo de desarrollo que sea inclusive y soberano, respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza, se necesita otro programa y se necesitan otros actores. Continuará.